Y ahora sí, venimos para aquí para presentarles a nuestras primeras invitadas del programa de hoy. Las vamos a recibir con un fuerte aplauso a las chicas que desde ya nos acompañan. Marce desde casa, ya la conocemos. Para que sí. Nuestra querida pediatra, se suma Piti Moreno, pediatra y pedicultora para acompañarnos en el programa de hoy. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Bien, muchas gracias. Gracias por venir. Las hemos hecho levantarse tempranito. Un feriado. No, nosotras nos levantamos temprano por nuestra primera profesión que es la maternidad. Claro, tienen a los chicos que las hacen madrugar siempre. Muy bien. Bueno, chicas, bienvenidas. Un placer tenerlas acá con nosotros. Hoy vamos a hablar de lactancia materna, pero antes me gustaría preguntarle a Piti que nos explique qué es la puericultura. Porque viste que es un término que cada vez escuchamos más y que se ha difundido mucho por redes sociales, pero quizás no sabemos bien de qué se trata, no está su especialidad. Bien, Clary. En realidad, la puericultura es un oficio, digamos, ancestral. Lo que pasa es que ahora vuelve a estas épocas porque en algún momento como que se perdió la cultura de dar la teta, entonces ahora las mujeres como que tenemos que volver a aprenderlo. Antes no veíamos a nadie enseñarle a otras mujeres a dar la teta. Ahora tal vez necesitamos un poco más de ayuda porque, bueno, en esta cultura que tenemos ahora hemos perdido algunas prácticas. La puericultura se ocupa de lo que es crianza de niños pequeños y se aboca a esta parte tan importante de los primeros años de los niños que es la lactancia materna. Perfecto. ¿Requiere toda una preparación previa en la mujer el hecho de dar la teta? A ver, hoy en día decimos cada vez más que mientras menos le digamos a la mujer es mejor. Bueno, pero bueno, en el proceso, cuando se complica, siempre está bueno tener el apoyo y contar con la información correcta. Digamos, ninguna mujer tiene que prepararse previamente para dar la teta, pero hoy en día sí vemos muchas complicaciones en el establecimiento de las lactancias que necesitan apoyo de profesionales bien formados. Y a través de estos profesionales, ¿qué es lo distinto de lo básico o lo obvio quizás como en la lactancia o en el pecho? Bueno, con la Merce siempre lo hablamos. En realidad, cualquier profesional que esté en contacto con una díada lactante, o sea, con una mamá y un bebé recién nacido, debería poder ayudar o dar pautas de, por ejemplo, cómo establecer una lactancia. Pero muchas veces los pediatras en lo que es la internación conjunta, que es donde están la mamá y el bebé recién nacido, o en el consultorio los primeros controles, o el obstetra que tiene que revisar a la mamá, o las enfermeras que están acompañando en ese proceso, no tienen el tiempo o la formación específica para asesorar en lactancia. Entonces, ahí aparecemos las puericultoras, que tal vez hoy no estamos en todas las instituciones, pero bueno, esa es la lucha y ese es el objetivo para que todas las madres puedan contar con esta ayuda que es tan importante. Claro, nosotros durante la consulta de un recién nacido tenemos que prestar atención a un montón de cosas, entre ellas la lactancia materna, pero si una consulta dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos, entre que es la primera vez que conocemos a esa familia, controlamos al bebé, hacemos todo el papelerío y nos establecemos un ratito para ver cómo está esa lactancia materna, realmente no tenemos tiempo. Lógico. Y muchas veces, por esta falta de tiempo, es donde caen los fracasos de la lactancia materna y terminamos indicando fórmula, leche de fórmula, porque no nos sentamos y no tuvimos el tiempo, que es a lo que se dedica exclusivamente a la puericultora. ¿Y dónde reside mayormente ese fracaso, digo, por la experiencia de ustedes y la cantidad de pacientes que se habrán acercado? ¿Cuál es la mayor problemática con la que se enfrentan las mujeres a la hora de dar de mamar? La causa más frecuente de destete no deseado, digamos, o precoz, es por dolor. O sea, porque la complicación más frecuente justamente es que el bebé no se prende bien o se prende de forma superficial, lastima a la mamá y eso genera mucho dolor. Entonces la mamá, o sea, cualquier persona ante la aparición de dolor, como que baja un poco los brazos y a veces es mejorando dos o tres cosas, mejorando la posición, dando algunas pautas de... Tiene soluciones. Sí, sí, por supuesto. Y acompañando en ese motivo de consulta, mejoramos muchísimo las lactancias. Lo que pasa es que a veces pasa eso, es como campo de nadie y el pediatra por un lado trata de ayudar, el obstetra por otro lado trata de ayudar, que está controlando a la mamá, pero nadie se aboca a decir, bueno, con la lactancia vamos a hacer esto. Y por ejemplo, si tuvieras que explicar así, muy breve, digo, siempre lo ideal es tener a la mamá, el bebé ahí con vos para poder explicarlo, pero ¿cómo se puede corregir quizás con una simple indicación? Esto de decir, me duele, me molesta, no logro que el chico se prenda bien. No traje a mi ayudante, que es el bebote y la teta, yo ando para todos lados con la teta. Pero tenemos un perro. Venga, tonto, háblame, bebé. Era lo que le faltaba. No, siempre ando con la teta para todos lados y yo no la traje. Es pasa esto, nosotros agarramos a lo de recién nacido y hacemos esto, que es como darle así en cuna y a veces, es muy simple, pero no se nos ocurriría si alguien no nos lo dice. ¿Seguro? Es a veces cambiar los brazos, o sea, si yo voy a dar la teta izquierda, yo agarro, manejo mi teta con la mano izquierda y con la otra, esto se llama reversa, y es cambiar dos o tres cosas, pero para asegurarnos que esa prendida es bien profunda y que la boca del bebé, el cuerpo del bebé, están bien localizados y posicionados para que, por ejemplo, no lastime, que es una complicación muy frecuente. Claro, que por ahí uno en el momento no se lo representa, pero es tan simple como eso, ¿no? Cambiar un poquito la posición. Hago este ejercicio de decir, a ver, yo te doy, Claria, vos, este es tu bebé recién nacido, te entrego al bebé bote. Todo, venga. Sí, y yo digo, bueno, ¿qué harías vos con tu bebé? Te lo acaban de entregar y todas las madres hacen esto, de posición cuna, porque es lo que vemos en las películas o lo que nos parece. Sí, aparte, me imagino, una como mamá primeriza también se encuentra con todo el mundo, ¿no? Son muchas cosas y esto es lo último que uno piensa. ¿Por qué es fundamental el aporte de la lactancia materna en los primeros meses? Sí. Se ve bien que se conocen las diferencias. Es espectacular, pero además también es importante, y lo que siempre hablamos con la Piti, es que otra de las causas de este té precoz es precisamente la falta de información y la falta de contención. Claro. Porque, ¿qué es lo que hace automáticamente un familiar o una amiga cuando ve a esta mamá con dolor? Bueno, dejá de darle la teta, dale leche, o sea, listo, cortan, porque uno tampoco quiere ver sufrir a los demás. Entonces, si nosotros estamos informados y sabemos que hay profesionales que se dedican exclusivamente a esto y que nos pueden acompañar y que esto tiene solución y que puede resolverse, podemos sortear ese obstáculo del principio, que es el dolor, en una mamá, como vos decís, una mamá primeriza, que está cansada, que está dolorida, que desconoce, que tiene miedo, que está como sobreabundada por ahí de información, pero no de formación. Por eso, en realidad, más que prepararse con algo físico, esto que te dicen, tienes que preparar los pezones o tienes que limpiar. ¿Qué onda con eso? Es importante informarse, ¿sí? Y estar, bueno, ahí la Piti les va a contar, pero es un mito, es cierto. Sí, es un poco un mito, esto de preparar los pezones para la lactancia, que por ahí es lo que me preguntabas vos recién, es un mito. En realidad, existen estudios y existen millones de dispositivos, ¿vos vieron, no sé, los yanquis que inventan dispositivos para todo? ¿Llámenes ya? Sí, para formar pezones, para cepillarlos, para hacer vacío. ¿Y no es necesario? Hoy en día las maternidades, no sé, hasta con jeringas invertidas, hacen como el efecto sopapa, eso de formar un pezón, cuando en realidad sabemos que lo que termina de formar el pezón es la boca del bebé y un bebé bien posicionado. Y lo mismo, existen ejercicios, se llaman, tienen nombres, ejercicios de Hoffman. Están descritos, pero la bibliografía nos habla de que, en realidad no hay que hacer nada con los pezones más que prepararse con información adecuada y contar con una red de sostén. Y reforzar siempre el hecho de que hay donación de leche materna también, porque lamentablemente hay muchísimas mamás que tras muchísimos esfuerzos y buscarle la vuelta no pueden dar la teta a sus bebés, pero es tan necesario este alimento que afortunadamente tenemos un banco de leche materna acá en Mendoza y hay muchas mamás que quizás con un pequeño excedente pueden aportar muchísimo a un montón de bebés que lo necesitan, ¿no? Sí, sí, sí. Y también para los bebés prematuros que con muy poquito volumen, este oro líquido que le llamamos al calostro y a la leche materna, les salva la vida realmente. ¿Y por qué les salva la vida, Mercé? ¿Qué propiedades tiene? Porque tiene muchísimos beneficios, ya lo vamos a charlar con la Piti, pero tiene beneficios a corto, a mediano y a largo plazo en la lactancia materna. De hecho, se nos ocurrió con Fer, con el productor, hablar de esto en el contexto del mes de octubre porque estamos concientizándonos sobre la prevención del cáncer de mamas y entre eso la lactancia materna es un muy buen protector. Ah, para evitar quizás un futuro cáncer, humores. Sí, sí, sí. Además de todos los beneficios que tiene en el bebé, nutricionalmente hablando, inmunológicamente, porque decimos que el calostro es la primera vacuna por todas las propiedades de defensa que tiene para el bebé, tiene además beneficios sobre la mujer lactante. O sea, previene cáncer de mama, cáncer de útero y algunas otras enfermedades. Por ejemplo, las madres que son diabéticas regulan mucho mejor sus glucemias o algunas enfermedades autoinmunes como el hipertiroidismo o enfermedades autoinmunes más raras también se controlan mucho mejor en las madres lactantes. Qué importante. La verdad que no sabíamos eso, ¿no? Siempre que hemos hablado de lactancia materna hablamos de los beneficios para el bebé, pero para la mamá no lo conocíamos. Hay beneficios para todo, para la sociedad inclusive porque es gratis. Entonces es el mejor alimento y costo cero. Por eso es tan importante fomentarlo y hacer una promoción. Sí, garantizar los espacios a nivel sociedad, hablando en el trabajo, en cualquier ámbito público, no darle ese lugarcito a la mamá para que tengas espacio privado, de tranquilidad, de intimidad con su bebé, más allá de que quizás no es cómodo para ella quitarse la remera. Pero hay mayor conciencia, hay lugares que ya se van adaptando con estos espacios, por suerte. Sí, y iba a decir también ese momento que es un momento de conexión, ¿no? Por ahí no es estar en la rutina, en la vorágine, trabajando con la compu y al mismo tiempo dándole la teta al bebé, sino que tiene que haber como un momento íntimo entre mamá e hijo, ¿no? Eso siempre lo decimos, Clary. Y de hecho no somos unas fundamentalistas de la teta. Nosotras siempre vamos a buscar el equilibrio y lo que es mejor para esa familia porque cada familia es un mundo, sobre todo con un bebito recién nacido. Y creo que esta es una de nuestras frases de cabecera y es que a veces las familias se agobian y dejan toda la energía en esto y a veces en serio genera muchísima angustia en las familias y a veces es mejor dar una mamadera con amor y con conexión, como decís vos, que estar sufriendo con la teta si no se cuenta con este sostén que estamos diciendo desde que llegamos. Pero bueno, siempre hay que agotar todas las instancias y para eso siempre está bueno saber que hay gente que se ha formado en esto y que puede ayudar a la familia. La paricultora es aquella profesional que evalúa a la diada en su conjunto, tanto a la mamá como al bebé, porque generalmente el pediatra se enfoca en el bebé, el obstetra se enfoca en la mamá y nadie se enfoca en los dos juntos. Entonces no es un problema de que la mamá no pudo dar de mamar o que ese bebé no se pudo prender, sino que los vemos en conjunto. No hay muchos profesionales que se dediquen a esto en hospitales o centros de salud, ¿verdad? Que pueda acceder la gente. A nivel nacional hay un proyecto de ley para que la figura de la puericultora esté establecida en el equipo de salud, porque en realidad al no ser una carrera formal, hoy en día es un terciario, justamente como el Ministerio de Salud no está como la enfermera, el médico, el obstetra, una figura en el equipo de salud. En general lo hacen enfermeras que se han formado en el tema o el mismo pediatra que pasa... Claro, vos que sos pediatra, te abogaste más a eso. Pero bueno, hoy en día hay un terciario en una de las universidades privadas de acá de la provincia y yo me formé online, por ejemplo, en una escuela de Buenos Aires, pero bueno, la idea es que esté esta persona y que se dedique solo a eso, que no sea la enfermera que tiene que dar una medicación o el pediatra que tiene que revisar a todos los bebitos internados, sino una persona que se dedique solo a eso. Chicas, muchísimas gracias por estar en el tema, la verdad que es muy interesante, esperamos que les haya servido a muchas mamás, sabemos que no es fácil, ¿no? Y hay mucha gente opinando y juzgando, cada una lleva la maternidad como puede, cada una lleva la lactancia como puede, pero está buenísimo saber que hay gente que está formada profesionalmente para ayudarte a que eso sea mucho más sencillo, ¿no? Y que sea posible. Gracias, chicas. Gracias, placer.